Queridos habrán entendido, queridos el dulce sabor Un canto de bien bienvenido, un canto de vida y amor Queridas habrán escuchado, queridas porque no cantan Un canto de bien bienvenido, un canto de vida y amor He-Hoo, He-Hoo, Shalom عليكم He-Hoo, He-Hoo! O'me'Rhab�ia bIeku' He-Hoo, He-Hoo, Shalom عليكم He-Hoo, He-Hoo, He-Hoo! O'me'Rhabha bIeku' Hana'aid من هذه العيشة راني La-Teen-هرب مش شر من الحقبني وفاتني وين الدجنون اللي استقبلون براني وغنوا مرحبة بي J路pe rho'n fuya'n'as كل واحد منهم عساس ¡Ahí, chuvia polítas, rání amazán y en haz! ¡Hí, hí, shalom aleikum, hí, hí, huma haba bígum! ¡Hí, hí, shalom aleikum, hí, huma haba bígum! Lece topi tiho, tonemo, izumiremo, svi aloče, kujemo, rada, nam bude lakše umrieti. ¡Hí, hí, hí, shalom aleikum, hí, huma haba bígum! ¡Hí, hí, shalom aleikum, hí, huma haba bígum! ¡Hí, hí, shalom aleikum, hí, huma haba bígum! ¡Hí, hí, hí, huma haba bígum! ¡Hí, hí, huma haba bígum! ¡Hí, hí, huma haba bígû! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.